Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que, logró ser un referente de la música mexicana por, más de cuatro décadas con sus canciones llenas de amor y nostalgia. A lo largo de su carrera, dejó obras musicales como Hasta que te conocí, Noa Noa, Insensible, Amor Eterno, entre otras que se mantienen, en el corazón de millones de hispanoparlantes. Sin embargo, una de las pocas historias no contadas por Juan Gabriel ocurrió a principios del nuevo siglo, pues apoyó abiertamente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y a su candidato. Francisco Labastida Ochoa. Juan Gabriel llegó a componer y cantar a lo largo de todo el país un, jingle político titulado Ni Temo, Ni Chente. La canción política tenía como fondo tonos similares a la canción Hasta, que te conocí, una de sus melodías más emblemáticas. De acuerdo con Reporte Índigo, la canción en la, que apoyó al PRI, Francisco Labastida la utilizó para cerrar su presentación en el Acapulco Fest del 2000, y la interpretación provocó que parte del público le devolviera gritos a favor de Vicente Fox. En una, entrevista realizada por la Reuters a mediados de ese año, Juan Gabriel declaró que no fue a cambio de, un favor oficial como perdonar sus deudas con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, ni por ganar, dinero, sino por simple amistad. Yo me abrí, yo me eché la bronca y lo hago con mucho, cariño, porque yo siempre he sido apolítico en cierta forma, pero él es mi amigo. Juan Gabriel también, explicó que no había sido el único artista que había apoyado al PRI en las elecciones que perdieron, de forma categórica ante Vicente Fox Quezada. En la forma de pedir está Eldar, es una persona, que conozco desde hace mucho tiempo por amigos en común como Lola Beltrán. Dejando en claro sus motivos. Juan Gabriel finalizó aquel polémico tema argumentando que nunca le interesó ser parte del PRI. Si yo estuviera, con el PRI ya lo hubiera hecho desde antes, yo soy de amistad, es personal, es por la persona, yo soy amigo de la bastida. Juan Gabriel cumple este día dos años de haber fallecido en Santa, Mónica, California, se prevén diversos homenajes al vivo de Juárez en Ciudad Juárez y en otros lugares de México. Con información de Reporte Índigo, Excelsior y Publimetro Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook